Me gusta Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Va a borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Vendemos por la vida Es linda Quierela, quierela, quierela Quierela, quierela Me gusta escuchar la voz de una guitarra Y llenar por la vida Y yo le doy la música Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada De otro hermoso amanecer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Va a borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila